Les presentamos las noticias de hoy viernes 29 de marzo. Estados Unidos destinará 60 millones de dólares para reconstruir el puente de Baltimore. Los fondos de emergencia serán transferidos al departamento de transporte de Marilán y servirán para cubrir los costos iniciales de las labores de reparación del puente Francis Scott Key. El gobierno de Estados Unidos anunció que destinará una primera partida de 60 millones de dólares para reconstruir el gigantesco puente de Baltimore, que se derrumbó el pasado martes por la embestida de un buque que perdió el control. Muere mujer tras linchamiento por secuestro y asesinato de niña en México. El secuestro y posterior asesinato de una niña de 8 años Provocó un linchamiento de una mujer golpeada junto a dos hombres. El secuestro y posterior asesinato de una niña de 8 años en la ciudad de Taxco de Alarcón, estado de Guerrero, sur de México. Provocó protestas de la población y un linchamiento que derivó en la muerte de una mujer golpeada junto a los dos hombres por ser señalados como los supuestos responsables. Se registra incendio forestal en Villa Nueva. Los reportes de la autoridad detectan el siniestro en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico. También se reporta un incendio en una recicladora cercana. Motín Carcelario deja dos presos muertos y cuatro heridos en Ecuador. El motín se registró en una cárcel de puerto ecuatoriano de Guayaquil. Hasta el día de hoy tenemos como resultado de eso la revuelta. Dos personas privadas de libertad fallecidas y cuatro heridos, dijo la prensa el general Víctor Herrera, jefe policial en Guayaquil. Guatemala está más cerca de vender aguacate fresco a Estados Unidos. El país dio un gran avance en el proceso de admisibilidad para poder comercializar aguacate fresco hacia Estados Unidos. El sector apunta que podría concretarse en la siguiente cosecha. Algunas empresas eléctricas municipales dicen que no pagarán lo adeudado al INDE y apoyan la condonación. Según los datos del Instituto Nacional de Electrificación INDE, el saldo de la deuda por suministro eléctrico de las empresas eléctricas municipales al 5 de marzo del año 2024 era de 3.186 millones de quetzales. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tal y Cruz para Isabalense TV y Radio Fé-Log.